Buen día, buen día, bueno, hoy hice una pequeña caminata del municipio del corregimiento de la laguna, a este punto, que es un punto en donde estamos buscando apreciar, apreciar un poquito, un poquito, digo yo, de este gran cañón, encontramos un buen amigo, que nos viene acompañando, que es el señor Victor, a directar con este hermoso cañón. Buenos días, vean, miren esta hermosura de cañón, como lo podemos apreciar desde este alto del municipio de San Andrés, Vereda, Laguna, donde se encuentra también Laguna de Ortices. Aquí es donde se unen los dos ríos, con el río Huaca, con el río Chicamocha, tiene una altitud de 1.660 metros sobre el nivel del mar, se llama el mirador alto del rayo, está el alto del rayo, está la Chicacuta 9 kilómetros y meseta 18 kilómetros, pero es hermoso. Una vista de 360 grados, desde esta altitud, podemos apreciar y desde un terreno que es básicamente frío. Y acá podemos apreciar las dos uniones del río. Esas son las dos canaletas. El señor Don Victor, que hoy nos acompañó para esta hermosa travesía. simplemente de hecho. Una vista 360 grados. Gracias, Maestro. . . .